Hola amigos, bueno, este es el primer boot de la Rampage 5 Xtreme, con el 5930K, estoy enfriando con el Water 3.0 Ultimate de Thermaltake. Tengo conectada la Galaxy 750 Hall of Fame. Aquí tienen el robotito de Asus. Estoy usando la Seasonic XM2 1250W de cables planos, nuevo modelo. Por ahora estoy con un Crucial MSATA de SSD, de disco estado sólido. Tengo 4x4 gigas de G-Skill 3000, de DR4. Y bueno, el toque de color, como siempre lo da Cougar, con sus luces. En mi mesa de bench, la verdad que me gusta mucho. Ahí va. Ahí tenemos el otro sistema, el QuadSLI, HOF, con la platina 1200. Recién arranqué, ahí vemos el BIOS de ROG. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ir al monitor a ver, bueno, la CPU está 28 grados, está default. Ahí van a ver, hardware monitor. Y aquí también nos están mostrando cositas. Vamos a cambiar de ventana. Ahí nos dice 28 grados. Nos dice el BLK. acá, las RPM del CPU, o sea, de la bomba en este caso. Y el ratio, ¿no? 100x37, o sea, 3700 MHz. Tenemos nuestra hermosa Hall of Fame. Todo tranqui, recién arrancó de una. Vamos a ver si con la vieja instalación logro hacerlo andar, si no, a instalarte otra vez. Bueno amigos, los dejo por aquí y luego seguimos. Chau chau.